Yo he tardado muchos años en aprender la lección vital. Mucha gente que me conoce me diría, Miquel, tú lo has hecho esto toda la vida. Pero no es solo a nivel externo. ¿Qué consejos daría a una persona que quiere empezar o quiere subir también, ser más conocido en la red, a nivel estratégico? ¿Qué le consejerías? Yo diría mirar dos puntos esenciales. El primero es qué te gusta. O sea, mirar nuevamente hacia adentro. Si a ti te gusta estar todo el día con el móvil, ahí compartiendo pequeñas frases, no sé qué, pues igual Twitter será ideal. Si te gusta estar compartiendo un poco tu lifestyle con stories, etc., pues Instagram igual es mejor. Y esa parte creo que es muy importante. Porque si a ti te gusta, si tú lo haces de natural, pues eso te va a ser fácil. Yo, por ejemplo, no me gusta ni compartir pequeñas frases así a diario ni estar mostrando mi estilo de vida. Y esta es una parte importante. A mí, por ejemplo, lo que me gusta más son contenidos más en profundidad y encuentro más mi espacio, por ejemplo, en YouTube o incluso en los eventos, en los programas, en los webinarios con mis clientes. Esto es lo que más me gusta, digamos, es la parte de un grupo pequeño donde comparto cosas de mucho valor. Entonces, digamos, el programa Genius, por ejemplo, que tenemos en la escuela o el programa Foco, o incluso el programa Lanza, que es más masificado, pero que también tengo sesiones y puedo ayudarte. Eso es lo que yo personalmente más disfruto. Y esa parte me parece súper importante. Un análisis de dónde tú disfrutas. Porque si tú disfrutas ahí, es que eso va a fluir. Y luego otra parte también es, si tú vas a escoger un canal, ¿qué te da ese canal? Por ejemplo, Instagram estaba muy bien, o Twitter, pero lo que tú publicas ahí desaparece muy rápido. Se hunde y tienes que estar alimentando constantemente ese canal. En cambio, hay otros canales, como puede ser un blog, muy tradicional, o como puede ser un canal de YouTube, que, por ejemplo, es el que yo prefiero, digamos, que tú vas compartiendo información en YouTube, y eso instantáneamente lo reciben tus seguidores, pero además se posiciona en Google, pero además cuando hay búsquedas de ese tema, un año más tarde te encuentran. O sea, la red en sí te está entregando mucho más a cambio de lo que tú estás publicando. Un podcast también es así. Un podcast genera una audiencia muy fidel, genera una comunicación muy personal, tienes tiempo, tranquilidad. Entonces, yo creo que estos dos parámetros son importantes. ¿Qué te gusta y dónde vas a encontrar un retorno? Ese retorno también depende de dónde está tu gente. Si tu gente está en Twitter, si tú eres periodista, los periodistas están en Twitter, Twitter te va a dar mucho, porque está tu gente y te va a estar entregando. En cambio, si a ti te gusta, tú eres periodista y te gusta TikTok, pues igual los periodistas aún no están en TikTok. Entonces, es eso, mirar que ese intercambio de lo que a ti te gusta y lo que te da la red esté equilibrado para ti. Qué bien, qué bien. Y un poco mirando la situación actual, ¿qué consejos darías a las personas que nos escuchan para darle un poco de fuerza para el futuro? Bueno, de fuerza para el futuro, yo diría mantener el optimismo. El mundo no se acaba. Estamos ante un cambio muy importante, pero el mundo sigue. Y los que seáis emprendedores, empresarios, empresarias, es como el futuro está en nuestras manos. O sea, nosotros somos los que tenemos que levantar el mundo, primero con nuestra energía, nuestro ánimo y tal. Y tenemos... Ahora hay muchos problemas, ¿no? Entonces, cuando hay muchos problemas, son muchas oportunidades. Entonces, los empresarios, los emprendedores, nos dedicamos a solucionar problemas. O sea, estamos altamente demandados ahora, ¿no? Y podemos... Damos trabajo a la gente, vendemos productos que les ayudan, conseguimos dinero que podemos reinvertir en comprar cosas que le ayudan a otras... O sea, somos los que movemos la economía, ¿no? Entonces, yo es que soy casi creyente del mundo, de emprender, ¿no? Especialmente el mundo online. Entonces, cualquier persona que esté ahí como, ostras, ¿qué hago? Tal. Vente a emprender. Descubre el mundo online. Me parece que es un mundo que tiene mensajes súper positivos. Pues, el otro día, cuando presentábamos el libro, por ejemplo, hicimos un Zoom, estaba... Lo retransmitimos en YouTube, en el canal de la escuela, está ahí grabado. Y todo el mundo que estaba, que son personas que tienen negocios online, hablaban de la sensación de hacer lo que te da la gana, de que vives de lo que te da la gana, que estás contento, ¿no? Y era como, nuestro sector sigue feliz, sigue haciendo lo que quiere. Si tenemos que estar en casa, ya estábamos en casa muchas veces. No sé. Entonces, si alguien está ahí con la versión más, oh, de dificultad, pues igual está bien descubrir en un entorno donde no todo está tan mal, donde seguimos creciendo, donde siguen funcionando las cosas. Sí, eso es muy importante, seguir creciendo y tener siempre un sueño vivo que te da esta energía para ir más allá. Y para concluir, ¿un secreto que nunca he compartido en la red o un consejo que quieres un poco dejar a las personas que nos escuchan? Qué difícil, un secreto que nunca haya compartido porque he compartido muchas. Ya. Y muchas cosas que, igual hace unos años, no me atrevía a compartir y lo he hecho, ¿no? Sí. Igual, más que un secreto, te tomo la otra propuesta. Sí. Y un consejo sería justamente eso, ¿no? Atreverse a ser uno mismo marcándose sus propias reglas. Y yo he tardado muchos años en aprender la lección vital de realmente, realmente guiarte internamente por tus propias reglas. Digan lo que digan los demás, espere lo que se espere de ti, etc. Y es curioso porque mucha gente que me conoce me diría, Miquel, tú lo has hecho esto toda la vida. Pero no es solo a nivel externo. Es como estar en la tranquilidad de que haces lo que quieres y cada uno tenemos una personalidad, una manera, un... Entonces, en la red, pues lo mismo, ¿no? Yo cada vez menos estoy midiendo qué digo y cómo lo digo, no sé qué. Cada vez más es como, mira, yo soy este. Me expongo con transparencia a quién soy con la confianza de quien le guste y ya vendrá y quien no le guste que se vaya. Porque al final es lo más cómodo, ¿no? Si tú eres quien eres, al final atraerás a los que encajan con tu personalidad, etc. Y eso no digo, yo qué sé, no digo enseñar todas tus versiones. Yo igual, un domingo estoy sin afeitar con un chándal tumbado en un sofá. Tampoco digo que esa es la versión que tengo que enseñar en la red. Pero lo hablo a nivel de tu personalidad, tu manera de hacer, no fingir, sino ser quien eres y ya está. Y eso, al final, atraes a unas personas, rechazas a otras, pero es mucho mejor que tu negocio esté construido con estas bases, que tu actividad esté construida con estas bases, porque te sentirás bien y estarás al final con personas que realmente quieres. Yo he hecho no hace tanto un cambio fuerte y a cambio, cuando tú cambias internamente, cambian las personas externas, ¿no? Y soy más feliz con la gente que estoy ahora que con gente que igual estaba yo adaptándome un poquito, ¿no? Cambias, es una nueva versión, y pones esa nueva versión en el escenario, digamos, en un webinar, lo que sea. Y eso cambiará la estructura de quién, de cómo se te percibe, de con quién hablas, de con quién conectas, con quién no, y no sé, es que es el concepto. de con quién no. de con quién no. Gracias por ver el video.